Hola. 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 Yeah. Dime si tú estás pendiente a mi o no, porque no estoy pa' juego. Tú te quemas si llegas a jugar con fuego. Vamos arriba a la calle, apagaste el teléfono. Y tú, porque te noto encendía. Hoy tendrás que correr por la mía. Se nota que no me conoces todavía. Llega a la casa si quieres eso. Si no pichea y olvídate de eso. Si te la guía y ya tengo plan, ve. Que tengo otra que me quiere, mami, si ya te da. Otra que me busca cuando tú no estás. Otra que me llama en su necesidad. Otra que le encanta como el gota le está. Y se lo hago inconsciente. Pensando en ti estoy siempre. Siempre extrañándome a ese calor haciendo el amor. Imagínate si vivo ilusionado contigo. Yo jamás pensé que te iba a pasarme contigo, contigo. Hoy tendrás que correr por la mía. Se nota que no me conoces todavía. Ya. Llega a la casa si quieres eso. Si no pichea y olvídate de eso. Si te la guía y ya tengo plan, ve. Se nota que no me conoces. No será en la calle el más que tose. Pero te he visto que tienes hasta las doce si no llamas. Seguro que me voy con otra. Son más de cien pendientes agotas. Sé que estás bien dura, tremenda chulería. Pero te equivocaste, voy a correr por la mía. Si me ves como otra. Baby no te asombres. Si el siete mueres por hombre. Hoy tendrás que correr por la mía. Se nota que no me conoces todavía. Llega a la casa si quieres eso. Si no pichea y olvídate de eso. Si te la guía y ya tengo plan, ve. Si te la guía y ya tengo plan, ve. Hoy tendrás que correr por la mía. Se nota que no me conoces todavía. Llega a la casa si quieres eso. Si no pichea y olvídate de eso. Si te la guía y ya tengo plan, ve. He dicho, Imperio Nasa, musicólogo y menes, vení.